Como hay mujeres hermosas que también son malandrinas Muy metidas en la cosa repartiendo de la fina No le temen a la fosa esas caritas divinas En los salones de baile siempre andan bien elegantes De botas, cinto y tejana, finas joyas y diamantes Pantalones apretados y una escuadra por delante Cuando van a hacer un trato son valientes a morir Muy astutas como el gato para aventarse en reptil Por eso de los ajustes cargan a su malandrin Siempre llegan a las fiestas muy serenas y calmadas Por debajo de la mesa se saludan de volada Y en menos que canta un gallo andan bien aceleradas Pero hay que linda es la vida con estas hembras de acción Cuidado con las movidas, nunca les hagas traición Si te apuntan enseguida, me dan tranquilo el calor Ya me voy a hacer un vino, pues también soy malandrín Me gusta buscar el peso, por donde quiera que voy Siempre con mi malandrina, que me cuida donde voy Siempre con mi malandrina, que me cuida donde voy Gracias.